En un hecho inusual, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, que su representación en México no respetó un acuerdo de no emitir declaraciones concluyentes sobre el caso Iguala. En el documento que hicieron llegar al Alto Comisionado, informan que las declaraciones que se hayan obtenido bajo tortura por la desaparición de los 43 normalistas no deberán ser consideradas. Con el futuro del mezcal en juego, un grupo destacado de académicos, productores y promotores alerta de las severas consecuencias económicas, sociales y ecológicas si este sector no es sujeto a una normatividad transparente que garantice la sustentabilidad de la cultura de esta bebida emblemática mexicana. Un grupo de 350 familias, que suman 1.500 desplazados por ataques y amenazas de grupos armados que delinquen en la sierra de los municipios de Concordia y Rosario, viven refugiadas en colonias de Mazatlán, Sinaloa y mendigan despensas a las autoridades. Oscar Lóza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, dijo que a pesar de que la situación de este grupo vulnerable es apremiante, el gobierno de Sinaloa les niega espacios para edificar viviendas.